¡Hey! ¿Qué tal lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura y hoy es martes, hoy es martes y ustedes saben lo que significa eso, videos sobre literatura, los martes en menos de tres minutos. Hoy va a estar bueno porque vamos a hablar de el mejor detective de toda la literatura, por supuesto, ¿quién más va a ser? El señor Sherlock Holmes. En este video les voy a explicar un conceptico lingüístico de traducción, también, no sé si me vaya a demorar tres minutos, quizás un poco más, pero pongámoslos tres minutos en el reloj y empecemos. Un escándalo en Bohemia comienza una noche en la que Watson, el doctor amigo de Sherlock, le hace una visita a su casa en Baker Street. Al entrar, el detective le hará saber a Watson que está a la espera de un cliente que lo consulta por un caso que involucra a la familia real del reino de Bohemia. Así pues, llega el extravagante visitante y expone su caso. Necesita recuperar una fotografía suya en la que aparece con una mujer, una hermosa actriz que lo chantajea con publicarla y arruinar así el matrimonio que contraerá en unos días con una princesa de otro reino. Sherlock Holmes se compromete entonces a recuperar la fotografía con la ayuda de su amigo Watson. Sin embargo, lo que no sabrá Holmes es que sus sagaces planes y habilidades se verán insuficientes ante la astucia y la belleza de Irene Adler, la mujer del retrato que termina convirtiéndose en la obsesión del detective. Hace varios martes quería traerles una de las historias de Sherlock Holmes que yo leí muchísimo cuando estaba en la adolescencia. De hecho, este libro me lo compré el 11 de noviembre de 2006. Yo tenía 15 añitos. En fin, el caso es que esta semana agarré este libro y empecé a leer la primera historia y resulta que en la segunda línea me tropecé con una manchita traductiva. Vamos a hacer un experimento y les voy a leer la parte donde está este error de traducción, esta imprecisión y voy a darles unos segunditos para que ustedes piensen y me digan qué es lo que suena extraño en esa frase. Para Sherlock Holmes, ella es siempre la mujer. Raramente le he oído hablar de ella aplicándole otro nombre. ¿Lo notaron? Ese error es algo que en lingüística y en traducción llamamos colocación. Y les voy a presentar a un amigo mío para que les explique de qué se trata. Gracias, octuercito. A ver, las colocaciones son combinaciones de palabras que se usan de manera preferente en lugar de otras que también son posibles para referirse a un determinado objeto, fenómeno o estado de las cosas. Estas son determinadas por los hablantes y cada lengua tiene sus propias colocaciones. Hay de varios tipos, pero vamos a ver dos ejemplos. En español llamamos vino tinto a lo que en inglés le llaman red wine y en francés fan rouge. Si fuéramos a traducir directamente vino tinto como estas lenguas, diríamos vino rojo. Pero nadie nos va a entender si decimos vino rojo en un restaurante. Tenemos que decir entonces vino tinto cuando tinto es un sinónimo de rojo. Otro tipo de colocaciones tienen que ver con los verbos. Un ejemplo es el siguiente, dar un paseo. Uno de los sinónimos del verbo dar es entregar y podemos por eso decir darle un libro a alguien y entregarle un libro a alguien. Pero no podemos usar entregar cuando decimos frases como entregar un paseo. A pesar de que dar y entregar son sinónimos, entregar no funciona en esta colocación. Eso, mis queridos, es una colocación. Releamos entonces ese fragmento y veamos cuál es la colocación que no cuadra. Para Sherlock Holmes ella es siempre la mujer. Raramente le he oído hablar de ella aplicándole otro nombre. En español no le aplicamos el nombre a alguien. En español le damos el nombre a alguien. Llamamos con cierto nombre a alguien o nombramos con un nombre a alguien. Uno aplica pomadas o aplica una teoría pero no aplica un nombre. Así que bueno, este errorcito de traducción me dejó como un... Y yo no, no puedo seguir leyendo esta historia en esta edición. Así que decidí descargar el libro en el Kindle que está libre de derechos y lo leí en inglés. Y estuvo genial porque se puede saborear esas frases todas sofisticadas. Algunas de las cuales les voy a dejar en www.elestanteliterario.com Así como todo mi análisis y mis pensamientos sobre este pequeño cuento que no tiene mucho que decir. Pero ahí les dejo muchísimos datos en el blog. Así que vaya, visítenlo. Y mientras tanto les voy a contar dos de los aspectos más interesantes de este cuento. Uno de esos es el uso de la prolepsis también llamado flash forward. Que es como el contrario al flashback que conocemos tanto. Que es como irse hacia atrás en la historia. Pues en este caso Conan Doyle se va hacia adelante. Y en la narración de Watson lo que nos permite desde el mismísimo principio de la narración. Es que ya sabemos algo que va a pasar en la historia. Y se nos oculta casi todo como para que queramos morder ese anzuelo. Y queramos ir detrás sin saber realmente que va a pasar al final. Y esa prolepsis tiene relaciones con Irene Adler, esta mujer. Que es un personaje magnífico que aparece por primera vez en este cuento y reaparecerá después. Sobre todo en las adaptaciones cinematográficas y de televisión. Y hablando de adaptaciones a cine y televisión. Pues les voy a dejar abajo un link en la descripción a una adaptación sobre este caso en específico. Y sobre todo los de Sherlock Holmes. Y también el nombre de un capítulo de la serie Sherlock que pasó a Netflix. Donde hay como un arreglo con esta historia también. Algo genial de un escándalo en Bohemia es que es una historia que no necesita de asesinatos. Ni de sangre ni de cosas como espectaculares para hacer interesante. Y nos deja siempre esa pregunta de lo que va a pasar. Que me dejó con ganas de hacerles una pregunta a ustedes. Y es si su librero, si su biblioteca en su casa ardiera en llamas. ¿Cuál sería el libro que rescatarían de primero? El que haya leído esta historia de un escándalo en Bohemia sabrá a qué me refiero. Si quieren saber la respuesta a esa pregunta la haré en mi Instagram esta semana en una publicación. Les diré cuál sería el libro que yo rescataría. Mientras tanto síganme acá en este canal porque seguirán videos más buenos. Hay más contenido sobre literatura. Para que no se pierdan nada, activen las notificaciones también. Y nosotros nos vemos en un próximo video del Estante Literario. Chau.